Llenar de esa misericordia, ¿y cuál es la razón? Soy judío. Un judío no tiene ojos, un judío no tiene manos, órganos, tallas, sentidos, efectos, pasiones. No nos alimentamos con lo mismo, no nos llenen las mismas armas, no sufrimos los mismos males, no nos curamos con los mismos remedios. Y si fuese negro o rojo o amarillo, y que acaso las estaciones no son las mismas para todos, no tenemos el mismo calor, no pasamos el mismo frío que ustedes, si nos pinchan no sangramos, si nos hacen cosquillas no reímos, si nos envenenan no morimos, si nos ofenden, ¿qué haremos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Estaremos en granza! ¡Antonio está abrigado! ¡Deja ese medio quiero dejarme a un lado, Chaylock! Yo puedo averiguar dónde estarme. No me importaría ver a mi hija muerta ahora mismo a mis pies, con todas sus joyas puestas. ¡Escanque, Chaylock! ¡Nada más! ¡Eres extranjero! ¡No soy extranjero! ¡No tenemos tus mejores jueces, los mejores abogados! Medio quiero dejarme es un sinsentío, Chaylock, un absurdo. ¡No vas a ganar! ¡No vas a ganar! Habla con tus abogados. Habla con tus jueces. Avísales con tiempo que le voy a arrancar el corazón a Antonio, si no me pagan. ¡Que pague lo que debe! ¡Chaylock! ¡Escucha! ¡Chaylock! ¡Chaylock!